El operativo de verano 2024 que la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, abanderó, ha dado resultados positivos, ya que hasta el momento no se han registrado incidentes contra los visitantes. La Cámara Nacional de Comercio, Canaco, reconoce el esfuerzo que realiza la Guardia Nacional, ya que trabajan las 24 horas del día, cumpliendo cabalmente la encomienda de proteger y brindar a los turistas y a los ciudadanos de Acapulco seguridad. Al día de hoy empieza a dar resultados favorables, positivos en materia de prevención de los delitos, en materia de garantías para el trabajo de los servidores turísticos, de los turistas de Acapulco. Celebramos que haya mejorado mucho la eficiencia, el servicio, la calidad y la seguridad en el puerto de Acapulco. Los visitantes en playa y zonas turísticas están seguros gracias al resguardo de las corporaciones policíacas, además les está generando confianza. También Alejandro Martínez Sidney, presidente de Canaco, señala que se ha recuperado terreno para trabajar gracias a este operativo. La derrama continúa en paz y en calma y se hace la invitación a que se visite el puerto de Acapulco, que es el más bonito del Pacífico. Con información de Hugo Sandoval Alcaraz, RTG Noticias.